Ey, chequen este palo que estaba haciendo anoche para que a ustedes les llegue Dale, dale Sé que también yo a ti te llamé la atención Sé que quieres algo para ti asuntar que no tengas la misma intención Espera, 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 manito Bonita música, buen tema, pero en verdad lo que está el dembow Te voy a por la real, manito Eso no está, eso no está, eso no está Vamos para la 42 hace mueca, manito Vamos a romper con el dembow, mira el yala Saca un pico así, ya está pegado Hablando de un pato, de un pato, de un pegado ya En el Dior 2D y un concierto con Bad Bunny, manito Vamos a hacer el dembow, vamos a hacer el dembow Solta eso, solta eso, solta eso, eso no está, va No te la pila Tanto, tanto Yo, yo, gracias a todo aquel que me ha apoyado incondicionalmente en lo que es mi carrera Lo siento, pero Ya me cansé, lo siento, pero me cansé Casi menté una década, consolándome por la fe De que el camino es largo y que algún día lo lograré Pero me fijo y estoy en el mismo lugar donde empecé La única diferencia es que llevo par de millones abajo Muchísimas humillaciones, ocho años de trabajo Luchando por un sueño y todavía sigo abajo Le guardaban de esta mierda y que me lleve quien me trajo Por más que me fajo, no veo ningún maldito avance Me cansé de que la gente me diga que no me canse Yo he hecho todo lo que está a mi alcance Pero adivinen, todavía Dios no quiere darme el chance Como lo han tenido muchos incluso sin tener talento Como Jaraka Kiko y Honguito, por ejemplo Imagínate, eso no es requisito por este movimiento Y eso es requisito por este movimiento Perdóname mami, perdona papi Pero tengo que dejar la meta que un día me propuse De una pasión pasó a sentirme trabajar de gratis Por más que remo la corriente no quiere que pase No sé si ya pasó mi tiempo Yo no supo aprovechar Y lo dejé pasar En la esperanza de mi barrio yo me convertí ese día Me refiero al día que yo filmé Muchas felicitaciones, mucha algarabía Pero no sabía que en mi tiempo lo que lo iba a perder ¿Y qué pasó? Pues yo no sé Lo que sé que desde el día que empecé Yo solo estoy cogiendo trote y solo el clan lo sabe Tal vez tenga que dejar la buena música Y ponerme pa'l dembow Como eso él ya la nadie sabe Pero qué pena haber nacido en un país que me condena Hacer un solo tipo de música O si no uno no se pega Quisiera quitarle al público la venda que lo ciega Hay muchos que no me apoyan Pero hasta que pegue un tema Me cansé de que mi music pase desapercibida Los mimos que me conocen le siguen dando pa' arriba Cuando le aparece un tema y ni siquiera lo comparten Sabiendo que detrás de esto A uno se le ha ido la vida Pero no es valor lo cojo chill y me retiro De tanto año de oración y a diólogo a dejar tranquilo Tal vez mi talento fue de adorno por así decirlo Espero y mi colega esto también no tengan que vivirlo Que va a ser de gana A desperdiciar talento eh A echar la basura a todo ese esfuerzo que tú hiciste mentira De aquí pa' la cima manito De Jesús lo que era Que usted es demasiado duro Ay mi niño Que madre yo me siento Dios mío Me dicen que tú te quieres tirar Oye eso me está destruyendo Porque nosotros hemos pasado mucho trabajo contigo Tú has gastado mucho dinero en partitaje Tú sabes que yo quiero que tú me compres mi casita Y si tú ahora te retiras ¿Cómo me la vas a comprar? Oye escúchame yo soy tu conciencia Vengo a aconsejarte que no les bajes Que siga con mucha paciencia Se trata de tu sueño No vaya por un huevo del cual siempre tú te arrepientas Lo tuyo está cerca aunque tú no lo veas ni lo sientas Cuando salgas a la calle como un perdedor Te vas a sentir con mucha vergüenza Dime qué le va a decir a todos los que confían en ti A todo lo que le prometiste que tú le va a ayudar cuando logres subir Lo que Dios no quiere es darte el chance Lo que Dios no quiere es que esto avance Él solo está esperando el momento perfecto pa' hacerte gigante Como te lo prometió Sigue haciendo buena música, aún hay esperanza Y eso Crilebro lo demostró Quién dijo que lo tuyo ya no viene Dime si Kiko en 10 años se pegó Tú el que tuve que pegó Tuvo un proceso y su trote cogió tu talento No fue de adorno, tú tienes un propósito Por algo Dios te lo dio Tú no sabes lo que es bobo de verdad Tú no sabes lo que es bobo de verdad Hay gente peor que tú que no tienen pa' comer Pero tienen que jose a lo de grabar Ojalá mucho pueda estar como tú estás No hay algo que te guste dentro de la universidad Dime entonces a qué carajo te va a dedicar Dime si quieres trabajar pa'l día a día como tu papá Dale pa' allá manito, tú sabes lo importante Nunca se lleve de que desde que yo llegué Dele como que usted no ha llegado Dele con fuerza No hay algo que te guste dentro de la universidad Ojalá mucho que yo llegue